Hoy Podemos nos trae aquí una nueva historia de buenos y malos, de blanco y negro, de todo o nada. Es su forma de hacer política, ocultar o ignorar los grises que es precisamente donde se desarrolla la vida de las personas. Empresarios malos frente a trabajadores buenos, izquierda buena frente a derecha mala, hombres malos frente a mujeres buenas, monarquía mala frente a república buena. Ese siempre es su juego, llegando incluso a animar y jalear la presión y el ataque a sus malos particulares, desde hace unos meses nosotros, los de Vox. En este caso concreto, su bueno indiscutible es la Segunda República. El 90 aniversario de la misma les importa a ustedes lo mismo que al señor Iglesias la integridad física de los dirigentes de Vox, mi partido. Es decir, nada. Pero les viene muy bien para mantener viva su particular cruzada contra lo que denomina, de forma evidentemente despectiva, el régimen del 78. Justo el que ha hecho posible que hoy Podemos tenga representación en diferentes instituciones y que desde el propio Gobierno dinamite las estructuras que definen y sostienen nuestra nación. Cada reconocimiento de la Segunda República lo utiliza como torpedo contra la línea de flotación de nuestra Constitución, de nuestra democracia. Es su forma de hacer política, crear enemigos a los que niega cualquier mérito y enfrentarlos a salvadores del estado de bienestar, de la multiculturalidad, de las mujeres. Ejemplos incuestionables del compromiso, del buen hacer y de la responsabilidad. Y lo peor es que saben que mienten cuando hacen esta distinción, que incendian las calles, que se aprovechan de la necesidad y el hartazgo de tantas personas. Pero lo necesitan para crecer, para crecer como partido. Bueno, antes les servía para crecer, porque hoy su futuro es más bien oscuro, por no decir negro. Aquí en Euskadi morir engullidos por Bildu. En España desaparecer víctimas de la arrogancia de su líder, el macho alfa. Aquellos años los de la República, en materia económica, fueron sensiblemente peores que los previos. Y la convulsión política fue la tónica general, culminando en el año 34 con el fracasado levantamiento armado de la izquierda, de los anarquistas, UGT y PSOE. Fueron años de revueltas anarquistas, de asesinatos, también de conservadores, de frustración y de crispación. Eso es lo que hacían. Pero esa parte a ustedes no les interesa, porque haría imposible la construcción de su posverdad, la manipulación de la historia para adecuarla a sus particulares intereses. Ustedes usan la historia como propaganda, convirtiéndola en arma arrojadiza entre confrontación barata entre rojos y azules. Maniqueísmo nefasto que ya no les beneficia ni a ustedes y de ahí que se empeñen en azuzar el guerra civilismo, en soliviantar a sus seguidores para que presionen, persigan y agredan a quienes desde Vox se enfrentan a sus obsesiones comunistas. Por cierto, un odio guerra civilista que ya estaba olvidado y hoy estamos presente que nunca gracias a su partido en las calles. Lo vimos en Vallecas, en la que su gente gritaba moriréis como en el 36 o a por ellos como en Paracuellos. ¡Qué vergüenza! La historia es historia, con mayúsculas, y no memoria histórica, porque la memoria histórica es subjetiva y manipulable, porque nos aleja de la ciencia y de la objetividad. Dejen a los historiadores trabajar e inviten al ciudadano a leer e instruirse para que conmemore aquello que buenamente crea necesario conmemorar. Es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de libertad, a no tener que escuchar a políticos de medio pelo diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo. Somos mayores de edad, y se lo diré bien claro, déjennos en paz. Sí, y dejen de perseguir con violencia las ideas. Les vimos en Vallecas, también les vimos en la campaña electoral catalana y en las vascas, por supuesto. Les recuerdo que no es más violencia la que sufrió su sede en Cartagena que la que ustedes animan contra nosotros. Todas son violencia, señores de Podemos, señores del PNV y señores del PSOE. Y las consecuencias de su cinismo extremo pueden tener pésimas consecuencias, como la historia ha demostrado. Por último, acabaré diciéndoles que ustedes mencionan mucho a Clara Campoamor. No sé si habrán leído algún libro de ella. Les invito a leer uno muy bonito. La revolución española vista por una republicana. Para que conozcan bien las crueldades que narra de primera mano de comunistas y socialistas en la Segunda República. Señorías, nuevamente vemos en este Parlamento nostálgicos a la Segunda República. Obsérvese, además, que ninguno de los aquí presentes la hemos vivido y han vuelto a vendérnosla como la panacea de la libertad y la democracia, dentro de esa labor de propaganda para blanquear a un régimen sectario y liberticida que condujo a España a una guerra civil. Además, la izquierda, o llámese también ultraizquierda más bien, nos la venden como una auténtica democracia, asegurando que la monarquía actual no lo es. Creemos que el concepto de democracia que manejan ustedes, señores lelinistas, queda muy en evidencia si nos asomamos a ejemplos como Venezuela, Cuba, China o Corea del Norte. Pero les voy a enumerar algunos derechos y libertades que hoy disfrutamos y que ustedes no han hecho alusión, que además en la Segunda República tuvieron un maltrato brutal. Libertad para criticar a cualquier institución del Estado. Hoy lo tenemos, por eso ustedes critican la monarquía. En la Segunda República no lo había. Libertad de información. Hoy en día no existe censura. En la Segunda República sí la había. Libertad de religión. Gracias a Dios también la disfrutamos hoy. En la Segunda República solo había matanza contra los religiosos. Libertad de educación. Gozamos de ella hoy. En la Segunda República tampoco la había. Los padres no podían elegir libremente cómo educar a sus hijos. Y por último, libertad para ondear la bandera rojigualda. Y en la Segunda República esta bandera y la defensa de la monarquía estaban prohibidas. Señores de Podemos, hablen de libertad y democracia cuando lo que quieren decir es que nos quieren quitar estas libertades. Señor Alonso, no iba a entrar con usted, pero le voy a responder. Vox rechaza todo tipo de violencia, pero lo hace con la boca grande, no con la pequeña y de soslayo como hacen ustedes. Condenamos todas las violencias, incluso la de Sestao, Vallecas y Barcelona, que no solo la condenamos, sino que la hemos sufrido. Vox no diferencia entre violencias como hacen ustedes. ¿Y sabe cómo lo han hecho? Firmando un infame documento presentado por quienes instigan ese tipo de violencia, los señores de Podemos. Gracias. ¡Gracias!